Y después de este pescado, una rica fruta de postre, rica y bonita, como el melocotón o durazno, inconfundible por fuera, Beatriz, y también por dentro. Por su hueso, Miriam, como todas las frutas de este tipo, que se llaman trupas, esconden la semilla o hueso en el interior y nos comemos la carne o pulpa, lo más rico y sabroso. Sabroso y muy jugoso también. Por su agua, más del 90% del melocotón es pura agua. Y muy dulce. Sí, por sus azúcares intrínsecos, los mejores para la salud. Y saciante. Saciante por su fibra que nos llena y que tiene beneficios para la salud. Sobre nuestro sistema digestivo, porque ayuda al tránsito intestinal, tiene efecto laxante. Y sobre nuestras arterias, porque reduce la glucosa, el colesterol en sangre. Por eso siempre la fruta, la clave para comerla bien, es comerla en teravocados. Y digo yo que si la naturaleza nos las ofrece en esta época del año, por algo será. Bueno, porque están de temporada, es su momento, llenas de minerales, de nutrientes, de vitaminas, de vitaminas como la vitamina A, que les da un color el caroteno. Y que además nos sirve para nuestra salud, para la salud ocular, para la salud de las mucosas, para la salud de la piel, que es tan tan importante ahora con el verano que hace calor y nos da el sol. Y hay que tomar esa fruta de verdad, fresca, como decimos en Saber Vivir, empezando por el desayuno. El mejor momento del día para empezar bien, con fruta. Eso sí, con fruta, con el melocotón entero, no con zumo. Ya sabemos que cuando exprimimos la fruta, el zumo, lo que hacemos es romper la estructura de las células, se liberan los azúcares intrínsecos y actúan como azúcares libres. Como el azúcar añadido, que es el peor para nuestra salud. La recomendación, siempre fruta entera. ¿Y qué te parece la confitura o mermelada de melocotón para la tostadita? Pues me da igual la una que la otra porque son muy similares. En realidad son fruta con mucho azúcar. Me da lo mismo que ponga extra, sin colorantes, sin conservantes, sin gluten. Tenemos un poco de melocotón, tenemos muchos azúcares añadidos. Y ten en cuenta una cosa, que es que la fruta está cocinada y triturada, con lo cual más se liberan los azúcares intrínsecos. Se transforman en libres, se añaden a los que ya se han añadido en la receta y tenemos azúcar con azúcar. Más azúcar, menos salud, Miriam. ¿Y si es sorbete o helado de melocotón, riquísimo? Claro, riquísimo, muy refrescante por su hielo, por su agua, rico por sus azúcares, que no son precisamente los azúcares del melocotón. O bueno, sí, pero muy poquito. Y de melocotón en forma de puré, esos azúcares libres, a los que se añade más azúcar. El azúcar que va en forma de sacarosa o de azúcar de caña o azúcar moreno, que lo mismo me da. Son todos azúcares, todos azúcares añadidos. Y de melocotón, pues ¿cuánto tiene? Muy poquito. Pues ya sabes que muchas veces lo que acompaña al helado es la fruta en almíbar, el melocotón en almíbar. ¿Y qué es el almíbar, Miriam? Ojo con el almíbar, que es agua con azúcar. En su versión más ligera, la que menos azúcar tiene, tiene al menos un 14% de azúcar, que es mucho azúcar. Y le añades el helado, más azúcar. Al final tienes azúcar sobre azúcar. No equivale, ni muchísimo menos, a comerte la pieza de fruta. ¿Y si vamos a estar fuera de casa, qué te parece la opción de llevar siempre unos orejones, por si no se entra hambre? Pues me parece muy buena idea. Bueno, los orejones son la fruta desecada, orejones de albaricoque, orejones de melocotón, que son fruta entera, al natural, a la que se le ha extraído el agua por calor y que tienen los nutrientes mucho más concentrados. Encontramos, por ejemplo, mucha más fibra por cada gramo. Bueno, es que de hecho tienen muchísima fibra. Los albaricoques, hasta tres veces más que la versión fresca. Y los orejones de melocotón, hasta seis veces más. Entonces, concentran los nutrientes y también concentran las kilocalorías, tienen muchas más. Pero ayudan a ir al baño. Sí, desde luego, esa fibra nos va a mejorar el tránsito intestinal y eso está muy bien. Y las kilocalorías proceden básicamente de sus azúcares, porque el 50% del peso del orejón son azúcares. Azúcares intrínsecos, eso sí, azúcares naturales presentes en la fruta que no tienen ninguna relación con el sobrepeso o con la obesidad. ¿Qué hacemos con esas kilocalorías extra? Bueno, pues es verdad que tenemos que comerlos conscientemente, no comerlos al tuntún. Comerlos pensando dentro de un aperitivo saludable, siendo conscientes de la saciedad que nos van produciendo, que eso es un punto a favor. O también, como parte de un menú, los echamos como ingrediente en un plato. Claro, como guarnición, ¿no? Claro, igual que echamos frutos secos en algunos platos, pues podemos echar fruta desecada. Y de esta manera tendremos toda su fibra, sus vitaminas, minerales como el potasio. Al final, un tesoro de salud. Un tesoro que nos interesa mucho. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Miriam.